Hola. Bruno. Oye, pero si mi papá te ve, ¿se puede mojar? Ah, sí, pues se va a tener que acostumbrar, ¿no? Porque si puedes estar continuo, yo no veo por qué conmigo, ¿no? ¿Por qué? Mejor de una vez no le das cuello al charal ese de Eddie y te quedas conmigo, hombre. Oye, ¿me podrías traer mi celular? Lo dejé en la recamerada al lado del buró. Sí. Tampoco voy a seguir mintiéndole a Jenny, diciéndole que la quiero cuando estoy enamorado de otra. Ay, perdón que interrumpa. Un saludo